Música Por CNC, el canal de nuestra gente, Estrella Televisión presenta Registros, la telerevista de la región Música Amables televidentes, el día de hoy nos encontramos aquí en la plazoleta principal de la Universidad Tecnológica del Chocó Dándole conmemoración a los 200 años del Bicentenario del Chocó Recordemos que son 200 años de independencia absoluta, desde el 1813 hasta 2013 Para darle inicio a esta gran actividad, estamos aquí con la coordinadora del primer bazar gastronómico Que lo han denominado Compartir Gastronómico y Cultural Música ¿De qué se trata este Compartir Gastronómico y Cultural? Bueno, el Compartir Gastronómico y Cultural se trata precisamente de mostrar a la comunidad Tanto de la ciudad como de un lado estudiantil Las tradiciones de la comida chocuana que de alguna manera se han venido perdiendo Entonces se trata de recuperar esos platos típicos que hacían las abuelas, que hacían las mamás hace muchos años En condiciones muy precarias pero altamente nutritivas La gobernación invitó a una serie de personas con formamos una mesa Yo estoy en representación de la universidad Yo soy profesora de historia y por eso estoy organizando el evento ¿Qué platos son los que en ese momento ustedes están exponiendo? Estamos exponiendo platos a base de maíz, a base de arroz, yuca y plátano ¿Por qué? Porque estos ingredientes constituyeron en la época colonial Lo que yo llamo la dieta del esclavista para el esclavo Sin embargo los esclavos introdujeron su creatividad, un poco de imaginación Para hacerlos mucho más sabrosos y quizá más agradables al paladar De allí que estamos recuperando cosas como el plato de resplandor Que era una sopa a base de una colada de maíz agrio Estamos retomando el atollado, el arroz de maíz, el arroz con leche Trajimos mazamorra de maíz simple, mazamorra con coco También ofrecimos chicha de maíz Estamos ofreciendo una chicha de chontaduro Trajimos los enyucados y las carimañolas Trajimos panochas y bizcochos del San Juan desde el pueblo de Primavera Llegamos hasta aquí, hasta los elementos esenciales para poder hacer eso ¿En dónde nos encontramos? Estamos con la piedra de moler el maíz En esta piedra se trituraban los granos para hacer cualquier variedad de platos, de sal o de dulce Un poco más abajo tenemos la piedra con la que se molían los aliños Porque la comida chocuana está muy impregnada de las tradiciones también españolas Con el uso de las especies Por eso una comida chocuana sin comino no era agradable Y de allí que tenemos la piedra para morer Aquí tenemos los mates cuando no había vasijas de plástico ni aluminio Y en este otro mate perforado que recibe el nombre de suzunga Era donde colábamos todos los líquidos para separar la masa de la frecho Las cucharas con las que se preparaban los alimentos eran de mate Y un poco más atrás está la batea que servía también para hacer todos los amasijos Estos eran elementos indispensables en cualquier cocina chocuana Como tampoco teníamos luz eléctrica Se cocinaba con leña Y por eso aparece un hacha Y la sartencita pues ya bastante gastaba Pero que también prestó su servicio suficientemente Se dice que las abuelas para que le quede un buen sabor Debían cocinar las cucharas eran de palo Y todos los implementos, ¿por qué? Pues la verdad lo que yo he experimentado es que la comida cocinada en leña Tiene como mejor sabor Y aun cuando hoy por hoy se piensa que puede ser dañino a la salud Porque los ahumados supuestamente son cancerígenos Pero la tradición nos hacía pensar eso La verdad yo no tengo una explicación científica Pero si uno experimenta la sensación de que cuando la comida se cocinaba con leña Y se preparaba con los implementos descritos Tenía mejor sabor La verdad doña Diela, cuéntenos, aquí que tenemos Aquí tenemos El típico bacalao de pescado seco Esto es un guiso de pescado que se cocina previamente Y luego se prepara una salsa a base de cebolla De ajíes dulces Y aliños en general, especias de las que ya describí hace un rato Y esto se va a hacer Y se le aplica un poco de color de aceite para compactar la masa Se sirve generalmente con un almidón, con plátano, con primitivo o con yuca cocida Lo más importante que son implementos del chocó, son nutrientes del chocó y son muy económicos Es una lástima que el pescado en este momento esté tan contaminado de cianuro y de mercurio por efectos de la minería Y desde aquí aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades Porque dentro de algunos años y tal vez desde ya Comer pescado en el chocó es un peligro para la salud Porque el pescado está impregnado de mercurio y de cianuro que están dejando la gente que está trabajando aquí con las dragas Además del pescado, el maíz Porque sabemos que el maíz, y como lo preparaban las abuelas con caspa y todo La caspa de los cereales es lo que tiene realmente el valor proteico Y aun cuando algunas veces se sigue sacando, el maíz es básico en la alimentación chocuana Tenemos el borojó, el borojó es una de las frutas con mayor contenido de ácido ascórbico Aquí tenemos un jugo de borojó, o sea la vitamina C Por eso en la decoración que ustedes están observando Trajimos una champa decorada con frutas y flores de la región Siguiendo la idea que tiene bienestar familiar de recuperar productos que se nos han perdido Allí tenemos la leche de mil pesos que es mucho más nutritiva que cualquier mil o zun que compremos en un supermercado Trajimos también como alimento altamente rico en proteínas el paco El paco es una fruta ¿Cuál es el paco? El paco está por el otro lado Vemos que el borojó tiene muchas presentaciones, también lo vemos en jaleas, en dulces Hay gente que lo utiliza mucho en el jugo Y también sirve para medicina porque un emplasto de borojó Dicre en la farmacopea popular que sirve para los riñones y para aliviar algunas heridas La ericipela que dice la gente que le cae a las heridas después Que se están volviendo como reacias a que se sanen Se le pone un emplasto de borojó y eso ayuda a que la herida se sane Las cocas o galletas negras Esas galletas son hechas a base de panela regional, harina de trigo y especies Son de sabor dulce Ahí hablamos del primitivo que nos mirábamos con el pescado El primitivo que en el interior llaman bocadillo Es una fruta de las tantas variedades que tiene el plátano Que se utiliza aquí mayormente en estado verde Y aquí se come cocido o frito Entonces generalmente con el pescado la gente aprecia mucho esta forma Porque pues es agradable dentro de la tradición chocuana Hay otro plato que también la gente gusta mucho Los atollados igual que el arroz de maíz Se pueden hacer con carnes o con pescado El atollado tradicional generalmente aquí se hacía con pescado pequeño Que se capturaba con el ahorro que tenemos allá en los ríos Se cogían camarones pequeños, huacuquitos Y esa era la base de una comida, sardinas también Pero más tarde cuando empezaron a llegar los enlatados Se hacía de sardinas enlatadas con generalmente salsa de tomate o aceite Y queso costeño que es fundamental en la dieta chocuana Porque pues aquí no hemos tenido ganado mayor Nosotros no producimos queso ni producimos leche Pero vemos que ustedes son bien consumidores de un queso Eso es parte de la herencia colonial Porque aunque no tenemos, ya todos sabemos que en América no hubo ganadería Pero los esclavistas que residían en Popayán Empezaron a enviar al choco productos poco perecederos Pero que podían suplir la dieta llena de sal, azúcar, grasas y almidones Que era una dieta orientada a que el esclavo tuviera resistencia para el trabajo Así no ofreciera nutrientes Bueno, mesa a mesa ya vemos que estamos aquí entre las panochas y los bizcochos Los panochas y los bizcochos tradicionalmente se hacían de maíz capio El maíz capio era un maíz blanco Pero que tenía un sabor mucho más delicado que el maíz amarillo El pergamino que nosotros conocemos Que es mucho más pequeño que cualquier especie de maíz que hay en Colombia Y este maíz servía no solamente para hacer las panochas y los bizcochos Biscochos y panochas, sino que también servía para hacer la chicha Ese maíz ya no se consigue Y estas panochas solo las está preparando una señora A orillas del río San Juan en el pueblo de Primavera Estas panochas fueron traídas de Primavera No es que poco a poco, a pesar de que la gente es muy regionalista La gastronomía chocuana se va perdiendo Se va perdiendo porque precisamente era muy difícil manejar los productos regionales En condiciones digamos casi que artesanales Porque el molino por ejemplo y el pilón que servía para preparar la masa Igual que la piedra que les mostramos hace un rato Exigen mucho esfuerzo Y ese es un trabajo Además las niñas hoy por hoy que ya están yendo a los colegios Y a las universidades Ellas consideran que ese oficio ya era para las viejas O que es un oficio muy duro Que salta pues de la formación Y de la situación en la que ellas se encuentran Pero vale la pena que recuperemos esos saberes Porque no solamente nos ofrecen nutrición Sino que son alternativas laborales Del mecato vámonos hasta las sopas Es una sopa de resplandor La sopa de resplandor es una sopa de maíz agrio Por favor, el maíz se trituraba en una piedra Se quiebra en la piedra Se le sacaba el afrecho y se dejaba fermentar Lo mínimo que debe de fermentar el maíz son tres días A partir de ese momento se volvía a moler Se preparaba la colada Y luego esa colada se extendía en un platón Porque ese maíz era lo que reemplazaba en esa época A las pastas alimenticias que hoy todos conocemos Con los cuales se preparaba la sopa Y ya la gente también se ha olvidado De cómo se preparaban esos platos Entonces ya no se usa Pero era una sopa muy sabrosa Que se podía hacer básicamente Con carne de cerdo Con espinazo de cerdo Ellos del colegio gimnasio Con mucho gusto nos trajeron una base de doncella Que también está muy sabroso Regáleme un minutico Vemos que la niña del gimnasio Sabe o de pronto ya tiene ese conocimiento De cómo hacer una buena sopa de resplandor Bueno, así como decía la señora El maíz se deja fermentar Fue en dos días Y después ya se muele Y ya molido Se utiliza el asiento para hacer la sopa Así como lo hacemos todos los chocuanos Echándole todas esas especias Todas esas aperturas chocuanas Así mismo La sopa tiene que quedar espesa Se hace a base de espinazo de cerdo O de res Por eso está hecha a base de doncella Estrella Televisión está presentando Registros La telerevista de la región